De esta bola de whisky, disparo a los Kennedy El niño de la rolling, ha vuelto como un fripi Milka la chupa, todo choco de krispies Un loco como Krusty, un monstruo a los wassoki Chilena de chigriqui y un mate de curry Tu music de pussy, déjate de cuatro babies Sobran horas de calle, faltan horas de estudie Leyendas como Mercury, vacileo de slip shady No he visto Darmani, ni de basquet como un yankee Flipa con el mungual de Mikey, con cara de zombie Arriba como Casey, con la voz de Shohai Tu lila, tinky, wiki, suave como un furby Descargas del spotty, son agro en tu playlist Un maquina a los wally, pasando de esa groupie Tengo a mi hawi, montada en el bugari Nos vamos de party y acabamos en Chernobyl Entre el clip del Corby, la honey del skinny La guapura del Giovanni, psicodélico reswing Los huevos del crowey, el nanny y su shorty Elegancia de Charlie, la bike y del David G Yo al Saiyan de Broly, entrenando como Rocky Demonio de Billie Jean, ellos cagados como Shaggy La nostalgia de Andy, al final de la peli Yo nunca me rendí a un RKO de Randy Veo a Bloody Mary, me invito a una de Bayless Acabo más muerto que Morty en los mundos de Ricky Más plastificas que Barbie, putas como Britney Hacemos un brindis con triple gota de Fidey Vivimos en un payday, se chutan con el horsey Parecen el vaquero booty en su Toy Story Más perro que Snoopy, más loco que Franklin Ciego de Stevie Wonder en Wonderlands como Ali Alimenta la gula con wekins al salir del Peewee El opera es pa' guiris, vengo en KLS de Rally Más muerto que Kenny, más solo que Luigi En la niebla de Steve Fekin, me he visto Chanda y Nike Tu novia es una Choni, más prea que Scary Movie El dinosaurio Nessie vive West Tien, su Kelly No vayas de sheriff sin varita como Harry Lo dejo a los Green Days y cantáis como Katy Perry Estás menos pegao que un papel rasta con Tennessee Va de Wall Street y con pitillos de drag queen Sueno más negrata que mi meme en ocho miss Blanco como Macmill el grito, fuck the police No me representa Dookie si es skinny Estamos job today hasta las mil currando F de Pharma con el Chepi Si no tienen palma y se pilla 50-50 Mi homie anda ready con la jone y yo soy yogi Vivo la psicosis de pesadillas con Freddy Salí del Mestreet, acabé en Roma, en fin Me fumé la espada verde de la fuerza como Anakin Chao Chongqing, te lo digo en idioma Shaolin Asesino como Kill Bill, sin fin, Dream Team Estamos más que ready, aprovechando el time He dejado triple gota, pero seguimos reining Tranqui Shang, su estima cerca de ese One Piece A la Hawi le digo de follar, no de ver un Netflix ¿Cómo montáis unas pelis que parecéis Sheppies? Me jodió la muerte de Stan Lee, easy y rest in peace Al que lo van los mejores no estaré mucho por aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video